Al cumplirse el noveno aniversario de la intervención de Afinsa y Forum Filatélico, afectados de toda España se manifestarán mañana en Madrid ante la falta de soluciones. Han pasado nueve años desde que el gobierno socialista, el 9 de mayo de 2006, interviniera a las filatélicas, dejando sin sus ahorros a 477.000 familias. Se justificó la intervención argumentando que eran empresas financieras que daban préstamos, que era una estafa piramidal, que estaban mal gestionadas y que estaban en quiebra. A pesar de que ha quedado sobradamente acreditado que no era así, sino que se trataba de compra y venta de filatelia, los afectados no han podido recuperar ni sus ahorros ni tan siquiera los sellos que compraron. Los damnificados dirigen sus demandas al Estado español y aseguran que la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional causaron la quiebra de Afinsa cuando era solvente y viable. Algunos sospechan incluso que fue una maniobra de zapatero para beneficiar a la banca, que temía que los ahorradores, en vez de invertir en sus productos financieros, destinaran su dinero a comprar sellos. En fin, para abordar este asunto, nos acompaña esta noche la abogada Virginia López de Grete. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y también Mila Hernán, una de las afectadas y autora del libro El saqueo de Afinsa. Mila, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ustedes, Virginia, han recurrido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Efectivamente. Cargando contra el gobierno español, ¿en qué se basan para esa iniciativa? Bueno, nosotros hace cuatro años interpusimos una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado porque entendíamos que el Estado español había intervenido injustamente una entidad. Una entidad que era mercantil y no era financiera. Lo que implica que para intervenir una entidad mercantil hay una serie de requisitos que recoge la antigua ley de sociedades anónimas, la actual ley de sociedades de capital, entre los cuales no existían ninguno de los ejemplos, ninguna de las situaciones que se estaban dando en Afinsa. Consecuencia de esa intervención total y absolutamente ilegal que se hizo por parte del Estado español, se interpuso, insisto, una demanda de responsabilidad patrimonial frente a la administración, demanda que fue inadmitida. Posteriormente acudimos a la Audiencia Nacional, tampoco nos dieron la razón. Acudimos al Tribunal Supremo, tampoco nos dieron la razón. Acabamos acudiendo al Tribunal Constitucional, última instancia de la jurisdicción española, tampoco nos han dado la razón. Además, sin entrar en el fondo del asunto. Y ello nos ha obligado a ir con casi 2.000 perjudicados a Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en defensa del derecho de propiedad, fundamentalmente que recoge el artículo número 1, del protocolo número 1 del convenio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque realmente en su día se intervino la entidad afinsa, justificando que la despatrimonialización de la entidad y la quiebra de la misma era tan evidente que no podía responder frente al patrimonio de las personas que habían invertido sus sellos en esa empresa. Pero es que a día de hoy nos encontramos con que todos estos miles de afectados que tú has señalado ahí en número, a día de hoy, después de 9 años, mañana que cumple, no han recuperado ni sus sellos, que sí existen, están en unas naves en un polígono aquí en Madrid, ni su dinero. El problema de los sellos, Virginia, es que ahora ya tanto da que se los devuelvan porque están abandonados durante 9 años en unos almacenes sin las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para conservar la filatelia, con lo cual se habrán depreciado. Y si ahora a los afectados, en vez de darles su dinero, les doy los sellos, tampoco estoy resolviendo nada, ¿no? De eso va a poder hablar mucho mejor Mila, pero eso es verdad, que es probable que esos sellos quizás estén en perfecto estado o quizás no. Pero desde luego lo que hay que hacer es que lo que no se puede es a un ciudadano español no se le puede privar de su patrimonio, por llamarlo vulgarmente, por el artículo 33. Porque a un gobierno decida intervenir en una empresa que realmente no estaba en quiebra, porque lo que ocurrió con la Finsa era lo siguiente. El gobierno español, ¿qué es lo que hizo? Dijo, esta entidad es financiera. ¿Qué significa que era financiera? Significaba que los sellos no eran propiedad de los clientes, sino que eran propiedad de la empresa. Por lo tanto, la empresa debía de haber hecho en su contabilidad una previsión para responder del importe de esos sellos frente a los clientes. Pero esa no era la realidad. La realidad es que la Finsa era una entidad mercantil. ¿Qué significaba eso? Significa que los clientes realizaban contratos de compra-venta de los sellos. Es decir, los sellos pasaban en el mismo momento de la compra-venta a propiedad del cliente. Lo que ocurre es que había muchos clientes que se llevaban a su casa y otros muchos los dejaban en depósito en la entidad mercantil, la Finsa. Pero los sellos eran del cliente. Lo que significaba que la entidad no debía provisionar en su contabilidad ninguna deuda porque los sellos se había producido una traslación de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que entendiendo que la entidad era financiera, la inspectora María Teresa Llávar, que llevó todo este asunto, provocó con esa calificación de financiera que la contabilidad de la Finsa era un auténtico desastre y había, insisto, una despatrimonialización impresionante. Consecuencia de ello, ella entendió que debía interponer una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, a su vez, a el juez de guardia oportuno de la Audiencia Nacional, que fue el que provocó la intervención. Quiero decir, esta inspectora, que es un dato muy importante, años después, cuando procedió a declarar, y esto está en las hemerotecas, procedió a declarar en el tribunal correspondiente, dijo, cuando esta entidad, porque no olvidemos antes de esto, que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el año 2010 decretaron que a Finsa era mercantil. Esta señora, después de todo esto, dijo que si a Finsa, cuando ella realizó su informe, hubiera sido mercantil, la contabilidad de Finsa era perfecta. Esto lo declaró esta señora. Con lo tanto, lo que no se puede permitir es que en un Estado español haya una intervención del derecho de propiedad privada, es lo más importante, de los ciudadanos. Y por ello, hemos acudido a las instancias europeas esperando que nos den la razón ante tal grave intromisión, insisto, al derecho de propiedad privada. Veremos lo que ocurre. Es bastante simple, aunque parezca complejo, una entidad financiera da créditos y se somete a unos criterios, una mercantil vende cosas y se somete a otros. Cuando se interviene, el gobierno dice que es financiera y por eso se debe intervenir. Pero para demostrar que era mercantil y no financiera, uno de los grandes trabajos es un libro que se titula El saqueo de la Finsa. Mila Hernán perdió sus ahorros hace mañana nueve años debido a esta intervención, puesto que los tenía metidos en la Finsa. Ella decidió investigar el tema y ha aglutinado en ese libro toda la documentación que venía a demostrar papel por papel que efectivamente era una sociedad mercantil. Me imagino que a usted le ha costado un esfuerzo enorme y todavía no ha recuperado nada, pero al menos tiene la satisfacción de saber que todo puede quedar demostrado. No solo todo puede quedar demostrado que queda, sino que si Dios quiere, antes del verano, sacaré un segundo libro ampliando lo que ya saqué como investigación cuando lo publiqué en 2010. Vamos a ver, hemos perdido o no hemos perdido los sellos. A mí me gustaría aclarar, porque no tienes por qué saberlo, Javier, pero los sellos están almacenados en logista, en unas naves de tabacalera logista. Para que nos demos cuenta y una idea de lo que puede valer esa filatelia, lo que está pagando la administración concursal de Afinsa solo por el mantenimiento de esos sellos al año, son 600.000 euros. Digo yo que algo valdrán los sellos. ¿Y se están conservando en las condiciones adecuadas? Se están conservando, se están conservando porque alguien, dentro de la propia Afinsa, nada más ser intervenida, cuando estos señores decidieron a su libre albedrío que iban a sacar los sellos que estaban custodiados en las naves de Génova y de La Gasca en perfectas condiciones, pues cuando decidieron que no, que mejor se los llevaban a otro sitio, no sé por qué, según su mejor criterio, alguien, desde dentro de la intervenida Afinsa, dijo, un momento, esos sellos hay que llevarlos como Dios manda. Entonces, 150 millones de unidades filatélicas están custodiadas en la calle, en las naves de logista. Lo que acabas de nombrar en cuanto a los sellos, el tema que acabas de tocar, es pivotal en todo esto, es crucial. ¿Por qué? Porque, voy a ser muy poco correcta, políticamente poco correcta, pero cuando se abrieron las naves de Génova y el fiscal vio lo que había allí, textualmente dijo, joder, ¿pero hay sellos? ¿Por qué? Porque con eso se le había caído todo. Esa es la expresión técnica para indicar que había sellos. Que había sellos. No, no, es que puedo decir tal cual, lo he advertido. Es que fue lo que él dijo, ante el bochornazo de ver que aquello que decían, no hay sellos, y si hay alguno, es falso. 150 millones, ninguno falso, y además, a partir de ese momento, y pasados los años, que es lo que va poniendo todo en su sitio, que es el tiempo, sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sentencias del Tribunal Supremo, y la última sentencia de la Audiencia Provincial diciendo, esta actividad es mercantil, y por ende, fíjate si es mercantil, que la última sentencia de la Provincial ha sido, devuélvanse a todos los clientes de Afinsa su filatelia. Que ha demostrado, por tanto, que es mercantil, no financiera. Virginia, supongamos que hubiera sido financiera. A las empresas financieras de este país, que están en crisis, se les inyecta dinero y se la rescata. ¿Por qué a esta no? Y se la interviene, y se la cierra, y se hurta sus ahorros a los ahorradores. Bueno, eso es un muy buen ejemplo que tenemos ahora actualmente con Banco Madrid, ¿no? Banco Madrid es una entidad financiera en el que el Estado, para mí, también puede tener, si no responde a los créditos de las personas, también puede tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente las entidades financieras tienen la obligación el gobierno de custodiarlas y de tener un sistema de vigilancia. El SEPLAC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un montón de organismos que están encargados, y para eso se han creado, para vigilar las entidades financieras. Por lo tanto, si tú permites que una entidad financiera caiga, pues puede ser responsable, si realmente no has tomado las medidas adecuadas de vigilancia. Pero efectivamente, si hubiera sido financiera, se hubiera podido rescatar, como muy bien has dicho, como se han rescatado otras muchas entidades dentro de este país. Miragros, ¿qué te parece la teoría de aquellos que piensan que todo fue una maniobra de zapatero para ayudar a la banca y quitarle del medio la competencia? De ahí, aquellos ahorradores que en vez de poner sus ahorros en un banco y comprando productos financieros, decidían comprarse ellos, pues como una idea, por invertir en arte. Bueno, vamos a ver, esa es parte de mi teoría. En la investigación que yo estoy llevando ahora a cabo para este segundo libro, mi teoría va todavía más allá. Pero ajustándome a lo que acabas de decir, no es una teoría. Es que en el boletín de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista de 19 de mayo del 2006, el primer renglón, saltándose ya cualquier presunción de inocencia, lo titulan la estafa filatélica. Diez días después de la intervención, es del 19 de mayo, y el primer párrafo es el siguiente. Es el gobierno socialista, a través de la agencia tributaria, quien denuncia los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción en julio del 2005. Este caso pone de manifiesto la determinación del gobierno de Zapatero para cortar de raíz estas prácticas y plantar cara a todos aquellos que quieren aprovecharse de las instituciones o de los ciudadanos para enriquecerse ilegalmente. Bueno, ¿cuánto sabía el señor Zapatero de que, además lo cita, el señor Zapatero, que esto era una estafa, la estafa filatélica, el asunto estaba bajo secreto de sumario, todavía no se sabía nada y ya estaban condenando. Ese ha sido, además, el dogma que ha prevalecido durante nueve años con nosotros, porque a esta Casa León, Raíntereconomía, sois los únicos que estáis de verdad ayudándonos a sacar este tema a la luz tal y como ha sido. Entonces, hay una teoría, por supuesto que es el gobierno de Zapatero, porque, además, hay una entrevista que yo tengo grabada con un senador del Partido Nacionalista Vasco, concretamente Javier Maqueda, en la que cuando yo le digo, señor Maqueda, ¿por qué habla usted de cerrar estas compañías cuando estamos en la época del convenio e intentar reflotar la compañía a través de un convenio de acreedores? ¿Por qué habla usted de cerrar la compañía si el principio número uno de la ley concursal es intentar reflotar la compañía para recuperar en la mayor parte el dinero? Me dice, Mila, eso estaría muy bien si no fuera porque cada vez que yo he hablado con el señor Solves me ha dicho siempre lo mismo, esta es una intervención política, esto se cierra y se liquida y punto, ¿qué podemos hacer con eso? Pues hay una cosa que no entiendo, a ver, Virginia, si esto supongamos que es una tropelía de Zapatero del gobierno socialista, ¿por qué no lo ha solucionado el gobierno del PP de Mariano Rajoy? Bueno, el señor Mariano Rajoy, que yo creo que también lo tiene... Lo tengo fuera, en la carpeta. El señor Rajoy está esperando. No, 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 una calda. Enseguida estamos con usted. Una calda. El señor Mariano Rajoy, Mila podrá decir el texto mejor que yo, que se lo sabe mucho mejor que yo, el señor Mariano Rajoy prometió, ¿no es así, Mila? Sí, sí. Prometió... No, es que lo está firmado, qué pena, se lo tengo de fuera. Sí, sí, una carta que de hecho la hemos aportado, en nuestro expediente que hemos llevado de dos mil y pico documentos a Europa, nos ha aportado este documento, en el que él se compromete a restablecer y a devolver el dinero a todos estos afectados. Pura mentira. Se comprometió puramente, o sea, expresamente, expresamente dicha por él. Pues está tardando un poco en cumplir, ¿no? Está tardando un poco en cumplir, sí. Mira, yo... No solamente está tardando, sino que además, yo te puedo decir desde el punto de vista jurídico y yo, me da mucha pena decir como abogado lo que voy a decir, pero yo que sabes que lo hemos hablado muchas veces, muchísimas ocasiones en este país, no creo en la justicia, sinceramente, yo lo que más me ha molestado de este asunto es que absolutamente ningún tribunal, ningún tribunal del Estado español, ni siquiera ha querido entrar en el fondo del asunto. Está firmada, ¿eh? Se han pasado este asunto absolutamente por encima, sin entrar en el fondo del asunto y sin intentar dar respuesta ni siquiera de por qué a todos estos afectados, dándoles una respuesta de por qué no pueden recuperar su dinero, ni sus sellos, ni nada en este país. Esa es la carta del señor Mariano Rajoy. El señor Rajoy se ha acercado un momento para traernos la carta y efectivamente aquí la tenemos, la magia del dato. en la que tenemos su firma con su compromiso para promover la constitución del fondo de garantía, para crear la línea de crédito necesaria. Sí, sí. Ahí... Y hay otra cosa muy importante también. Se puede ver la carta. El señor Martínez Pujalte en una intervención que hizo en la Comisión de Economía, que eso está además en el acta de sesiones y se puede ver, lo puede ver cualquier ciudadano, incluso en YouTube, dijo expresamente que esto era una intervención y que fue una intervención en su día, político-financiera, ¿vale? No dijo exactamente... Bueno, sí dijo, el señor Martínez Pujalte Pujalte efectivamente apunta al Partido Socialista, pero lo dijo claramente, o sea, que fue una intervención político-financiera de todas estas pobres personas que se les fue incautados todos sus ahorros. Mira, quienes justifican la intervención dicen que esto era una estafa piramidal, pero ustedes, los afectados, no van contra los gestores de esta presunta estafa, sino contra el Estado que intervino contra un negocio que creen que funcionaba perfecta legalmente y con corrección contable. Mira, vamos a partir de un supuesto que no es tal, porque con todas las sentencias y todo lo que ya tenemos encima de la mesa, aquí no había estafa piramidal de ningún tipo. Y vamos a dejar a un lado la estafa piramidal. Vamos a suponer que hubiera algún ilícito penal por parte de los administradores de Afinsa, que no lo hay, porque de haberlo ya después de nueve años esto estaría encima de la mesa, ¿vale? Ok, lo que no se puede hacer es intervenir la compañía, quitar a su cúpula directiva, meterlos en Soto del Real y clausurar la compañía. Tú no puedes clausurar una mercantil así porque así porque a ti te dé la real gana. Tú aparta su cúpula directiva, somételo a una investigación, pon una gestora para gestionar la compañía hasta que todo ese embrollo se aclare, pero no la clausures. Y no solamente clausuraron la actividad fulminantemente, sino que hicieron algo más. El juez Santiago Pedraz dio orden de suspender las actas de inspección que había abierto Doña María Teresa Yabar Sterling. La inspectora. La inspectora. Esas actas no están cerradas a día de hoy porque el señor Pedraz, juez Pedraz, dijo, no, no, esto se paraliza. Y esta señora que además de arte debe saber un poco porque está casada con el comisario de arte del Banco de Santander, que además a su vez debe tener también muy buen conocimiento en muchas cosas porque es primo del exministro Miguel Ángel Moratinos, pues resulta que esta señora se encuentra con todas sus actas ahí empantanadas y no cerradas. Y nosotros, con la empresa clausurada, sin entrar ni salir un solo euro ni un solo contrato, nada, todo paralizado. ¿Qué empresa no se cae así? Pues mañana se cumplen nueve años, mañana hay manifestación en Madrid de todos los afectados que exigen soluciones. Victoria, Virginia, tiene presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estadgúr. Veremos que en dos meses o así aproximadamente es lo que viene a tardar el Tribunal en admitir o inadmitir la demanda. Veremos en qué acaba todo eso. Y Mila, en estos nueve años muchas familias se han arruinado, muchas han sufrido y algunas personas hasta se han suicidado por culpa de la recuperación. Y muchas otras seguimos luchando por todos ellos precisamente por los que se han ido, los que nos han dejado y los que, bueno, están inermes. Sí que me gustaría, si me das un segundo solo, dar el recorrido a la manifestación. Empieza en Río Rosas, confluencia con Bravo Morillo, a las 12 mañana y acaba en el Monumento de la Constitución en Castellana. Entonces yo animo a los compañeros a que hagan un esfuerzo. Venimos de toda España, todas las provincias y, bueno, pues que se unan para seguir reivindicando lo que es nuestro. Hoy ya lo saben, afectados de Foro Filatélico y de Afinsa, mañana a las 12 están convocados en reivindicación.